de la Universidad de Medellín y se quedó con el paso a la serie final de la liga femenina del baloncesto colombiano. Habitualmente festejan en Selección Colombia como entrenador y jugadora, pero en la liga femenina, Jennifer Muñoz con la Universidad de Medellín, y Luis Cuenca con Indeportes. La que tiene la pelota, vamos a mirarla. Intentaron explotar las debilidades del otro, buscando un cupo al Final Four. Es un entrenador muy teso, es conocer a las jugadoras, son chicas jóvenes y otras con experiencia que también tienen debilidades y hemos aprovechado un poco eso. En cancha sus jugadoras ejecutaban, ratificando la calidad de los banquillos. Ella siempre ha mostrado ser una deportista muy inteligente, entiende muy bien la táctica, creo que tiene un buen manejo de grupo y creo que como entrenadora tiene mucho futuro. Al final, cayó del lado de Indeportes por marcador de 72 a 47, en un duelo que dejó en lo alto al básquet de la región. Antioquia siempre ha sido protagonista en la liga superior, tenemos dos grandes equipos aquí, la Universidad, el equipo de Indeportes, y vamos a estar muy bien representados. Tras el definitivo duelo, el equipo de Cuenca disputará la fase final del torneo, a disputarse en Santander.